Un cuarto de giro a su derecha De frente a los jueces Competidores, doble bíceps de frente Competidores, expansión de dorsales De perfil pectoral De espaldas de dulce De espaldas, expansión de dorsales Abre, abre, mira Abre más Ahí Tríceps de perfil De frente a los jueces Ahí Ya no te bajes Ahí Ahí quédate Ahí quédate Ahí será Voz de relajada Hacemos un enroque por favor Doble bíceps de frente El efecto de expansión de dorsales De perfil pectoral Expansión de dorsales Expansión de dorsales Expansión de dorsales Tríceps de perfil Tríceps de perfil Tríceps de perfil Pose relajada Y les damos un minuto de poses libres Para que Escuchemos las porras para ustedes Y los dos seguimos con un fuerte aplauso